Ron, has escrito un artículo que se llama La verdadera razón por la que Putin podría invadir Ucrania en la cual nos hablas casi de una invasión por parte de Rusia en la cual Rusia estaría dos meses aproximadamente, dos semanas haciendo ataques aéreos, ataques tecnológicos y luego otras dos semanas de intervención militar terrestre Ron, ese artículo que ha sido viral, cuéntanos en qué consistiría la estrategia de Putin respecto a Ucrania y las verdaderas razones por las que Putin intervendría en Ucrania Bueno, la razón es que Putin no puede permitir que Ucrania entre en la OTAN que entre en la OTAN sería devastador para Rusia Todos los países tienen lo que nosotros decimos una estrategia de defensa nacional todos los países, España, Italia, Francia, todos los países y obviamente Rusia tiene su estrategia de defensa nacional y la estrategia de defensa nacional rusa dice que ellos necesitan espacios geográficos grandes lo que nosotros decimos en inglés buffers entre los ejércitos enemigos, en este caso Estados Unidos, Alemania, Polonia, Italia España también, porque España es parte de la OTAN y las fronteras rusas necesitan un espacio que los separe porque Rusia teme una invasión estilo 1941 como hizo Alemania, una invasión sorpresa que los invada, que destruya el país y por eso necesita esos espacios en el norte ya tiene uno que se llama Finlandia Finlandia es un país neutral, no es parte de la OTAN Estados Unidos, Alemania, Reino Unido no pueden estacionar allí grandes ejércitos, etc. ya tienen un buffer, tienen una zona neutral en el norte y en el sur la zona neutral es Ucrania ¿qué pasa? que si Ucrania se mete a la OTAN pues deja de ser una zona neutral y Estados Unidos podría estacionar allí decenas de miles de soldados como ha hecho en Alemania Alemania podría estacionar allí tropas Reino Unido, Polonia, Italia, etc. y eso pondría en un riesgo mortal la base de Sebastopol la base de Naval rusa en Crimea además podría en gran peligro Moscú como tal porque unos misiles hipersónicos podrían llegar a Moscú unos 7 minutos desde territorio ucraniano y destruir Moscú y además Ucrania es la puerta la puerta que se abre que llega hasta el Cáucaso hasta lo que es Bolgorrado que es lo que era perdón, lo que era antiguamente Stalingrado y a los que saben historia recordarán que los alemanes trataron desesperadamente de tomar Stalingrado porque esa área allí del Cáucaso esa área es donde está el corazón energético de Rusia es donde está todo el petróleo o sea que por esas razones Rusia no puede permitir que Ucrania se meta nunca jamás en la OTAN y Ucrania está decidida a meterse en la OTAN y Ucrania quiere también recuperar por la fuerza de Crimea y eso Rusia no lo puede permitir lo que quiere hacer Rusia es invadir destruir la infraestructura militar de Ucraniana posiblemente tomar Kiev aunque sea por una semana o por un par de semanas destruir la fuerza aérea y después retirarse eso es lo que va a hacer Rusia que es la fuerza aérea que es la fuerza aérea que es la fuerza aérea que es la fuerza aérea